El acuerdo de México y Argentina para empezar a repartir ya las vacunas AstraZeneca de laboratorio Oxford que han sido producidas en conjunto entre Argentina y México es muy importante. Es muy importante porque realmente como dijo Alberto Fernández en una conferencia conjunta con Andrés Manuel López Obrador el presidente de México es parte de la soberanía es parte de nuestra independencia sobre todo en un contexto tan grave como el de la pandemia donde Argentina diariamente suma unos 25.000 contagiados infectados y más de 500 muertos. Esto va a ser fundamental primero desde el punto de vista de la salud pública porque se ha anunciado que esta semana este fin de semana antes del fin de mayo van a llegar a la Argentina 4 millones de vacunas y que en total van a ser unos 23 millones de vacunas. Esto es muy importante porque se suma a las 15 millones de vacunas que ya han sido aplicadas a los y las argentinas. Es fundamental para intentar ir ganándole la batalla a la pandemia con la famosa inmunidad de rebaño. Pero por otro lado es fundamental desde el punto de vista de la independencia de la soberanía y del poder de decisión. ¿Por qué? Porque aquellos que tanto te machacan la cabeza con el libre mercado, con la austeridad, con que cierren los números, con los dictámenes del neoliberalismo y del liberalismo en general, nunca van a reconocer que el mercado justamente lo que menos tiene es libertad. Según la misma definición del liberalismo y del neoliberalismo. Y eso se está viendo más que nunca en la pandemia. La pandemia lo único que ha hecho es sincerar lo bueno y lo malo del sistema. Hay cosas que nos están pasando todos los días, pero hay cosas que a lo mejor los medios hegemónicos nos niegan, nos ocultan, nos tergiversan. Por ejemplo, que Venezuela compró 20 millones de vacunas y le llegaron menos de 500.000. Que el Perú compró 60 millones de vacunas y le llegaron 2 millones y medio. Que Paraguay, por ejemplo, compró 8 millones de vacunas y le llegaron 300.000. Esto está pasando en todos los países. Después es fácil que las oposiciones culpen a los gobiernos de desatender al pueblo o de no comprar vacunas suficientes. Pero el problema es que no hay libertad de mercado. Los grandes, sobre todo Estados Unidos, Europa, los que producen, no tienen esa conducta de liberar a la oferta y la demanda el mercado. Al contrario, son monopolistas. Y esto también se ve en una situación tan límite como una pandemia. Por eso hasta ahora a nosotros nos ha venido salvando la relación política con Rusia y con China. Pero ahora, habiendo producido y distribuido nosotros nuestras propias vacunas, vamos a tener más posibilidades de decidir en cuanto al futuro. Y esto no solamente para la Argentina y para México, sino también para toda Latinoamérica. Y acá lo último. También se potencia el rol de la Argentina y de México como líderes regionales. Por supuesto, también de sus gobiernos, Alberto Fernández y AMLO, como líderes regionales, como una influencia en la política internacional de Latinoamérica. En detrimento, por ejemplo, de Brasil, que se ha encerrado en sí misma. Primero con la negación de la pandemia, la negación de las vacunas, ahora produciendo, pero para ellos mismos y olvidándose de sus vecinos. Esto es muy importante por varios motivos. Nos hace más independientes, nos acerca a Latinoamérica, nos acerca a una integración regional que parecía perdida. Gracias.